Música Hola muy buenas a todos, aquí Gameplays Navas Y pues chicos, traigo el primer videoblog del año Voy a hablar unas pequeñas cositas, sobre todo enfocándome en como va la trayectoria del canal Se han suscrito algunos el día de ayer y en serio muchas gracias, les doy la bienvenida a todos Espero que sigan suscribiéndose a lo que es a mi canal y pues que lo apoyen siempre Chicos, quería hablar, serles sinceros, como ven el desarrollo del canal Digo, este año vengo renovado y pues traigo bastante contenido chicos Como Wario Land, quiero hacer un directo jugando Conker el de 64 Siempre Pokémon Showdown con ustedes Ahí las retas chicos, en formato random Para que sea un poco más entretenido Yo no tengo equipo fijo en lo que es este, en Pokémon Showdown y todo eso Por eso mismo lo hago así en combates random Pero hay que variar como combates dobles, así random, que se yo Vamos a ir ahí, viendo y todo eso, traer más diversidad de gameplays Sobre todo voy a hacer unas pequeñas colaboraciones con unos suscriptores Y con otras personas que me han pedido que hagan unas pequeñas colaboraciones No las he hecho antes porque se habrán dado cuenta del problema del ordenador y todo eso Y pues estoy arrancando ya nuevamente Y pues si, voy a aceptar las colaboraciones de cualquiera Que quiera colaborar conmigo Y pues ahí para ayudarnos a seguir creciendo juntos Y chicos, me gustaría que comentaran aquí Que tal ven el progreso del canal Sé que algunos ya han entrado quizás a estudiar Y por eso no han visto aún mis videos y todo eso Pero no se preocupen porque los estoy dejando aquí abajo en la descripción Y también chicos No subí video el día de ayer Creo que solo una persona se dio cuenta Porque me preguntó, no recuerdo muy bien el qué Y yo le conté por qué Creo que fue por un combate Creo que lo tengo que subir Lo voy a subir Pero por ahorita, pues paciencia El motivo fue pues que Ah, desde el domingo Vino mi Uno de mis gatos Vino todo golpeado Y pues el día de ayer Falleció Y Iba justamente a grabar Pero antes de eso le iba a dar de comer Porque no podía comer Porque la verdad no sé que En sí que es lo que tenía No lo llevé al veterinario Porque pensé que era veneno y todo eso Y le di leche y otras cosas que supuestamente cortan eso Y pues resultó que no fue eso Me actuve Después porque pensé que pudo haber sido una caída o algo así Pero creo que fue lo golpearon No sé quién Y la verdad es algo que Me puso desanimado Y pues por eso no subí nada el día de ayer Hoy ya más o menos Ya estoy aquí un poquito Y pero bueno Hay que seguir con el canal No puedo pararlo Y todo eso Va a aparecer una foto al final De cómo era mi gato el que mataron Que pues Ahí para que lo vean Creo que salió en un video que lo subí No recuerdo muy bien en qué Pero creo que está en un video En fin chicos Formato VGC Hoy voy a subir un combate VGC Espero que lo puedan ver Ya que traigo un equipo Un equipo bastante bueno No les voy a hacer spoiler Y pues sí chicos En sí Quiero que comenten Recomiendenme juegos Ya sea para Nintendo DS Emulador Obviamente para la compu De Nintendo 64 Que se yo Podemos jugar Es más Este Los juegos de 64 Se pueden jugar en línea Si Si se acuerda muy bien Que jugué Mario Kart en línea No recuerdo muy bien quién era Pero era otra persona No sé si fue suscriptor O no fue suscriptor Pero jugué Mario Kart 64 en línea Puedo dejar el link para que se descarguen Y podemos jugar Mario Kart Ya sea Conker Back to Die Creo que se puede jugar D4 Banjo Kazooie 2 Mario Kart ya lo dije Mario Party Que se yo Jugar en línea Interactar más con ustedes Comenten aquí por favor Como ven el desarrollo del canal Voy a tener más contenido Si Mañana vas Perdón Este Les quiero decir Que el día de mañana Y viernes Van a haber dos directos Y posiblemente sábado Directos haría estos dos días Jueves y viernes Y posiblemente sábado Para jugar aquí con ustedes Y toda esa onda Para hacer directos Y pues Atraer un poquito más de público Al canal Chicos Ya casi Casi Estamos A los 500 suscriptores Y pues No pensé No pensé Crecer tan rápido Ir creciendo tan rápido Todo esto De los videos Y todo eso chicos Y en serio Gracias por su apoyo Por sus likes Sus comentarios Y otra cosita Más que quería tocar Es sobre los eventos Voy a regalar Dos cajas Bam Shiny Y los Shiny Competitivos Son los que yo usaba Puesto a que me ha agarrado De ponerme a criar Más Poker Y ya tengo las crías Créame que Me estoy haciendo Unas estrategias Estrategias Perdón Algo Random Mías Y creo que va a funcionar Ver esas estrategias Y pues chicos Este Posiblemente mañana Porque ahorita Tengo un pequeño Problemita Con el internet Por eso Se va a tardar En subir Estos videos Creo que este Videoblog Va a ser el primero Que se suba Y luego Se va a subir Lo que es Este Pokémon Este En formato VGC En fin Ya saben Mañana se viene Evento Luego directo Y ya veré Otro jueguito Random Porque no subí Wario Land Fue por lo mismo De lo de mi gato Y también Porque tenía Problemas con el internet Y todo eso Pero más Por lo que pasó En fin Si me gustaría Que comenten Aquí Díganme Como ven el canal Si les gusta La variación Puedo traer Juegos de Mario De todo Lo que se ha Emulado En mi PC Ya saben Y si los quieren En 2.0 Pues en 2.0 Los voy a subir Siempre y cuando Todo depende De ustedes Si los quieren así Si quieren Sus juegos O veo Que otras cosas Hago de Pokémon Ojo Pokémon Glaze Me había olvidado Pero Creo que El sábado Voy a hacer un directo De Pokémon Glaze Ya que No es que me haya Olvidado de esa serie Lo que pasa Es que pasó Un problemita Que se me borró Y todo eso Y quedé así Como que Mierda Pero fue error mío Y ya Más o menos Ya llegué A donde está Y todo Pude capturar A Mockit Pero no lo capturé Puesto a que Dije que iba a ser legal Ese equipo de Arbok En vez de Mockit Mockit En fin Así que lo dejaré así Y ya posiblemente El sábado Sea el directo Espero hacerlo A las 4 de la tarde Máximo 5 Hora Centroamérica Y No recuerdo Que hora sería Como tipo 11 En España Algo así Creo 12 No sé Más o menos 11 O 10 De la noche Por ahí En fin Solamente Quería recalcarles Eso chicos Hablarles sobre Esas pequeñas Cositas Aquí del canal Y espero Que puedan Comentar Para Dios Saber Y todo eso Y ver si les Está gustando Lo que es Este Como va el rumbo Del canal Así que Nos vemos Hasta el próximo Video Un saludo A todos Y nos vemos Suscribanse Si es el primer Video que miran Así pues No se van a perder Ningún gameplay De los que haga Y todo eso Así que Ya saben Chicos Dejen su like Un comentario Que no viene nada mal Y suscribanse Sobre todo De lo que es A mi canal Y nos vemos Hasta el próximo Video